¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, como ya lo adelantaban mis compañeros, ya hay reacciones de otros presidentes del Triángulo Norte respecto a la decisión del mandatario salvadoreño de expulsar los diplomáticos venezolanos. El presidente electo, Alejandro Yamatey, de Guatemala, ya dio a conocer su postura respecto al gobierno en disputa del país suramericano. Y nuestro colega, Alex Cardona, de TN23, nos amplía los detalles. Alex, adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, mis amigos? De hecho, está El Salvador. Buenas noches. Les saluda Axel Cardona, de TN23, Guatemala. Recientemente, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatey, ha brindado declaraciones en relación a qué pasará con los funcionarios y los diplomáticos venezolanos del régimen de Nicolás Maduro, que actualmente están acá en nuestro país. Bueno, él ha indicado que el 14 de enero, cuando asuma el poder, él los va a expulsar del país, si es que el presidente Jimmy Morales no lo ha hecho antes. Y al igual que el presidente Jimmy Morales también brinda y reconoce únicamente al presidente Guaidó como único representante de Venezuela y de los venezolanos. Y esto a raíz de una serie de violaciones a los derechos humanos que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho durante varios años, que ha dejado luto, dolor y destrucción en este país suramericano. Bueno, nosotros lo anunciamos hace un mes, que lo vamos a hacer el 14 de enero. Vamos a romper totalmente relaciones con la Venezuela de Maduro. Reconocemos al presidente Guaidó, eso ya lo hice. O sea que no, yo creo que es lo correcto. Hay otros países sudamericanos que van a hacer lo mismo y nosotros lo haremos a partir de enero, si este gobierno no lo ha hecho antes. Asimismo ha brindado su apoyo incondicional a los venezolanos, indicando que se trabajará conjuntamente con el gobierno de Juan Guaidó a partir del 14 de enero, para brindarles todo el apoyo necesario a los venezolanos. Así que el 14 de enero, si no se han expulsado los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, él lo hará después de subir el poder en Guatemala. Amigos del Salvador, el saludo de Axel Cardona. Un abrazo fuerte para todos los salvadoreños. Muchas gracias Axel, Axel Cardona desde Guatemala. Y los diplomáticos de Venezuela, que fueron expulsados del Salvador, ya se encuentran en su país, en su país de origen. Congresistas aquí en El Salvador piden la réplica de la decisión de cortar vínculos con el gobierno en disputa de Venezuela con otras naciones. Enrique López nos cuenta más. El rechazo a un gobierno violatorio de derechos fundamentales y principios democráticos son las razones principales que, a juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, llevó al presidente Nayib Bukele a expulsar al cuerpo diplomático de Venezuela. Pero el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino es errónea, según el analista, quien sostiene que su mandato carece de legitimidad. El punto fundamental era desconocer el régimen que está generando todos estos ataques a los derechos humanos y a la democracia, pero no reconocer tampoco a este funcionario o a esta persona que todavía hay dudas si es legítimamente electo. En un comunicado de prensa, el partido Arena avaló la decisión del Ejecutivo. Esperan que este tipo de medidas sean aplicadas a otros gobiernos, como el de Cuba o Nicaragua, a su criterio por atentar con el sistema democrático de la región. Sí, esperaríamos que lo mismo se aplique para Nicaragua, para Cuba o China, donde la gente no puede elegir de una forma correcta a su gobernante. Diputados del partido FMLN rechazan esta postura. Sostienen que, a futuro, la medida traerá repercusiones en la sociedad salvadoreña. No es la forma como se debe desarrollar la política exterior ideologizándonos y alineándonos con la política imperial de Estados Unidos. El mandatario salvadoreño espera recibir en los próximos meses las credenciales de la nueva representación diplomática de Venezuela. Enrique López, Voz de América, San Salvador. En más temas, el presidente Nayib Bukele aseguró que las ICIES ya está trabajando y que el gobierno ya mandó información sobre distintos casos. El presidente de la República sostiene que la Comisión contra la Impunidad ya empezó a trabajar sus primeros casos. El CITRAMS y la partida secreta del expresidente Funes se convierten en dos de las primeras investigaciones. Han enviado la documentación del CITRAMS para que los analistas de las ICIES y posteriormente o paralelamente en la Fiscalía se vea ese caso. Y el otro caso, que hay dos casos más, uno me voy a referir y el otro no puedo porque está demasiado cerca, digamos, y no quiero alertar a los involucrados. El otro que sí me puedo referir es a la partida secreta del expresidente. También hemos recabado información para enviarla a las ICIES solo para que vean el nivel de descario y de corrupción que tuvo la presa de Chaparra. Eso ya fue enviado a las ICIES. Incluso hay una trazabilidad de un dinero que la empresa constructora pasó a su filial en Colombia. Luego su filial en Colombia pagó a una empresa en Panamá y luego esa empresa en Panamá depositó el dinero en la cuenta de un spa aquí en El Salvador de la ahora esposa de un expresidente. Las ICIES es un trabajo en conjunto con otras instituciones de seguridad, agregó el mandatario, quien agradeció al Fiscal General Raúl Melara por querer trabajar de la mano con las ICIES. Quiero agradecer al Fiscal General de la República porque ha abierto sus puertas de par en par para trabajar de la mano con las ICIES. De hecho, han hecho su propio convenio que están redactando con la Organización de Estados Americanos para poder trabajar de la mano con las ICIES directamente sin tener que pasar por el Ejecutivo. Lo cual me parece excelente y creo que esa es una apertura positiva para que las ICIES tengan más rango de acción y puedan ver más frutos, que al final lo que la población quiere es ver corruptos tras las rejas y que devuelvan el dinero que se robaron. Investigar casos de corrupción requiere tiempo. Dentro de los próximos meses se verán los primeros resultados, pero el presidente pidió paciencia a la ciudadanía. La población debe saber que las ICIES ya están trabajando. Tengamos un poco de paciencia. Yo sé que todos quisiéramos ver a todos los corruptos tras las rejas ya mañana, pero démosle un poco de paciencia. Ellos van a trabajar con todas sus capacidades, con apoyo internacional. De momento el caso El Chaparral ya está judicializado. Espera que con información brindada a las ICIES los actos de corrupción puedan ser castigados. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y el fiscal general de la República dice estar en la disposición de colaborar con la Comisión Internacional contra la Impunidad de las ICIES para combatir la corrupción en El Salvador. El jefe fiscal apunta que ese es un compromiso que ha adquirido la actual gestión. Ahí tenemos esta publicación que se hizo a través de la red social Twitter. Y el juez tercero de paz de Santa Tecla resolvió continuar el proceso judicial, pero en libertad para el alcalde y dos empleados de la Tesorería de la Municipalidad Tecleña por el caso de retenciones de cuotas sindicales. El caso se desarrolló en el juzgado tercero de paz de Santa Tecla. Una acusación interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad por el delito de retención ilegal de cuotas sindicales. Los procesados fueron dos tesoreros de la Alcaldía Tecleña y en otro proceso el alcalde por el delito de actos arbitrarios. A quienes a través de la recopilación de prueba documental, al menos indiciaria como lo llama la ley en esta etapa procesal, se ha determinado responsabilidad para ellos en la apropiación o retención. Específicamente el verbo en este caso sería la retención. Podemos hablar de que es ilegal hasta este momento, ya que no ha tenido ninguna orden judicial de retenerse, no ha tenido ninguna instrucción del señor alcalde, ni tampoco se ha ventilado un acuerdo municipal de consejo que instruya esa retención. Esta retención inició desde el mes de octubre y también desde el mes de noviembre del año 2017 y hasta esta fecha ha continuado esa retención. ¿Retención de qué? Son cuotas sindicales, son cuotas que se los descuentan a los trabajadores afiliados al sindicato CITRANSAT, Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y que deben de proporcionársele a la junta directiva alrededor de 190 trabajadores. ¡Que viva CITRANSAT! ¡Que viva la clase trabajadora! Son cuotas no entregadas al sindicato desde noviembre del 2017 que superan los 24 mil dólares. Y la gente que está afiliado no son menos de 500 trabajadores que están aportando su cuota de 3 dólares cada uno en el cual del 2007 él se viene apropiando de esas cuotas. El campo que hace es de que allí las tienen, las tienen fondos en custodia y es por eso que han mandado al tesorero, han mandado al gerente financiero que vengan a dar la cara y es por lo cual nosotros también vemos injusto porque la justicia tiene que ser pareja y aquí quien ordena para retomarse las retenciones es quien ordena es el alcalde porque ellos, sin broma, el tesorero y el gerente financiero no hacen una cosa si no le ordenan. El juez tercero de paz de Santa Tecla resolvió la instrucción formal sin medidas contra los dos tesoreros y el alcalde de Santa Tecla por actos arbitrarios. Ellos continuarán el proceso de instrucción, pero en libertad. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Sobre este caso y tras las críticas del ministro de Trabajo, Rolando Castro, el fiscal general de la República, Raúl Melara, respondió al funcionario recordándole que ya no es sindicalista y le pidió que se abstenga de hacer señalamientos temerarios en contra del Ministerio Público. En respuesta, Rolando Castro dice sentirse orgulloso de haber defendido a la clase trabajadora agregando que él ya no es sindicalista y que el fiscal tampoco es abogado defensor y que los dos son funcionarios que deben hacer cumplir la ley. Empleados de la Corte de Cuentas de la República denunciaron irregularidades y actos de corrupción por parte de los magistrados del ente contralor, además de la retención de la cuota de labores. Lamentamos decirles que tuvimos falsas esperanzas con estos magistrados de la Corte de Cuentas. Es la valoración que hacen los empleados de la Corte de Cuentas de la República a los magistrados propietarios y suplentes de la institución. Dos años y tres meses han pasado desde la llegada de los funcionarios al ente contralor. Sindicalistas denuncian arbitrariedades, abuso de poder y actos de corrupción. El 1 de enero de este año ellos se aumentaron el sueldo, se aumentaron la presidenta alrededor de 6 mil dólares su sueldo, incluyendo pues los gastos de representación, así pues también se aumentaron el salario de los dos magistrados. Corte de Cuentas no se ha respetado el debido proceso en cuanto al reclutamiento de personal. Cuando hay vacantes no se siguen los debidos procesos y ya lo dijimos, siguen contratando amigos, siguen contratando compinches. También exigen un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues la presidenta Carmen Elena Rivas y el resto de los magistrados propietarios y suplentes tienen una demanda de inconstitucionalidad. Un llamado a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a que se pronuncie. Estamos hablando del recurso de inconstitucionalidad 116-2017. Reconocemos el proceso, tenemos las pruebas en la mano, tenemos fotografías, tenemos videos, así es de que, bueno, llegará el momento, dependerá de su accionar en que abra las puertas y cese el acoso laboral en contra de los trabajadores, en contra de la Junta Directiva. Los sindicalistas piden una mesa de diálogo con las autoridades, de lo contrario, se irán a paro de labores en los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y antes de ir a la pausa, queremos mostrarles las siguientes imágenes. Muchos dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Y tiene mucho sentido, porque los papás somos los encargados de enseñarles a los pequeños sus primeras habilidades para la vida. Ay, qué bonito video, Manuel. Y vean, pues a continuación, como un padre intenta enseñarle a hacer beatbox a su pequeño hijo, y pasan un momento muy divertido. Realmente el bebé tiene un carisma impresionante. Tiene mucho carisma. Con mucho amor siempre. Qué bonita imagen. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Continúe con nosotros. Agradecemos que continúe en sintonía de Noticiero Hechos. Continuamos con el detalle de las noticias que tenemos para esta noche hablando sobre otro tema que ha generado mucha polémica entre dos partidos políticos. Justo este día, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Gustavo López Davison, y Andrés Rovira, su homólogo en Gana, sostuvieron un encuentro que además de sorprender a sus correligionarios, provocó disgustos entre los que pronunciaron, entre los que se pronunciaron, está Guillermo Gallegos, que actualmente es vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y señalaban algunos miembros de Gana que esta reunión se había dado a espaldas del directorio nacional de Gana. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Veamos a continuación. Sorpresivamente, Arena y Gana tuvieron un acercamiento. Andrés Rovira y Gustavo López Davison sostuvieron una reunión en la sede del partido Gana en San Salvador. El encuentro se da en medio de la polémica y es que Nayib Bukele dijo que no reconoce al máximo dirigente a enero. Nosotros lo que en Arena lo que queremos es ir a platicar con todos los partidos políticos y realmente buscar los puntos de entendimiento para lograr que nuestro país salga adelante. Nada, aquí no hay una agenda escondida, acá es un respeto mutuo. El presidente de Gana sostuvo que se reunió para buscar consensos que beneficien al país, incluso que favorezcan la gestión de Bukele. Y es que para aprobar leyes e iniciativas gubernamentales como el presupuesto de 2020 se necesita el respaldo de diputados de Arena por ser la mayoría en el Congreso. Lo que buscamos es también pues de que el presidente salga bien de su gestión, ¿verdad? Acuérdense que Arena y Gana no llegamos a 56, así es que nosotros podemos tener toda la voluntad, pero se necesitan 56 votos y así como se aprueban las cosas cuando se necesita mayoría calificada. Guillermo Gallego se lanzó duras críticas contra Gustavo López y sostuvo que el presidente del Coena no es una persona que considera para reunirse ni el propio Rovira se escapó de los señalamientos de Gallegos. Nosotros creemos que Gustavo López ha sido una persona bastante insolente, malcriada, que no ha querido generar gobernabilidad en el país y por lo tanto no es ni será bienvenido en nuestra sede. Lamentamos realmente por qué está en nuestra sede, no sabemos y nos parece que esto ha sido pues una decisión única y exclusiva del actual presidente de Gana. Es un desacierto de parte del presidente Rovira en permitirle a esta persona llegar a nuestra sede sabiendo lo que ha pasado con el presidente Bukele. Gana irá a votaciones internas este domingo y Andrés Rovira dejará de estar al frente de Gana. Lo sustituirá Nelson Guardado quien tendrá la última palabra si continúan los acercamientos con otros partidos. Con imágenes de Roberto Martínez y Marbatres Noticiero Hechos. Y la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen que modifica la papeleta de votación para las elecciones de alcaldes aunque los costos que esa decisión podría acarrear no fueron tomados en cuenta. A partir de 2021 las papeletas para alcalde tendrán los rostros de los candidatos y es que los diputados reformaron el artículo 185 del Código Electoral que permite ese cambio en la manera de ejercer el sufragio. Mayor conocimiento de por quién votara es decir hay ciudadanos que no se sienten bien solo con las banderas de los partidos políticos y pidieron en su oportunidad la fotografía en el caso de diputados ahora lo están solicitando con los alcaldes. En el caso de coaliciones ¿cómo será la papeleta? Bueno en ese caso serán las banderas de los partidos políticos que formen la coalición más la fotografía del candidato alcalde. De manera específica pues en el tema de las características propias de las papeletas que va a incorporarse esta fotografía bajo el criterio similar en el que aparecen en las papeletas de diputaciones. Pero esa modificación no se consultó con el Tribunal Supremo Electoral ni se tomó en cuenta la logística que se tiene que hacer tampoco los gastos que implica al momento de imprimir las papeletas. Algunos aspectos políticos electorales que en donde nosotros no consultamos con el Tribunal Supremo Electoral porque ya conocemos la respuesta de ellos y en este tema ellos no están de acuerdo porque dicen de que esto le va a generar mayor logística. Mira no tenemos nosotros un estimado del gasto o de la inversión que pudiera ser el Tribunal Supremo Electoral. Este tema de la democratización del sistema electoral no debe verse como un obstáculo a la finanza del Tribunal más bien hay que conseguir un presupuesto adecuado para el Tribunal Supremo Electoral. Estar exigiendo en este caso 262 poniendo por un mínimo de tres partidos que participaran en cada municipio el número de fotografías que se cumpla ojalá el requisito que recién hemos incorporado también de que debe ser al momento de la solicitud de inscripción que deben presentar la foto o sino que el Tribunal tenga la libertad plena de poder utilizar la del DUI porque no vamos a poder poner digamos en aprietos los plazos establecidos para el proceso electoral por requisitos como este. Después de su posible aprobación de la próxima plenaria Najib Bukele podría sancionar y así en las próximas elecciones se tendrá la papeleta tal y como la modificaron los diputados. Además, la Asamblea Legislativa aún estudia las reformas para el voto en el exterior y permitir que los connacionales puedan elegir desde el extranjero diputados y alcaldes. Con imágenes de Roberto Martínez Sigmar Batres Noticiero Hechos. Y sobre esta decisión de la Asamblea Legislativa de incluir en la papeleta de votación municipal la foto de quienes vayan como candidatos a alcaldes ya hay reacciones ya hay una reacción que se ha dado en el oriente del país. El alcalde de San Miguel por el FMLN Miguel Pereira ha dado declaraciones y las tenemos a continuación sobre este tema. Me parece que es un avance en el sistema político salvadoreño. Ahora la población va a tener la posibilidad de hacer un escrutinio sobre los liderazgos políticos y por supuesto que apartar de aquellos políticos tradicionales que muchos de ellos han gobernado o incluso alcaldías por más de 15 años y la población va efectivamente a elegir aquellos políticos que le apuestan al futuro que le apuestan a la transparencia y que le apuestan verdaderamente al desarrollo de este país. Y este día han continuado las consultas acerca del presupuesto 2020 de diferentes carteras de Estado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. En esta ocasión fue el turno de la ministra de Salud y el ministro de Agricultura. El presupuesto de salud para 2020 es de 755 millones. Esto representa un incremento de 87 millones en relación al plan de gastos de 2019. La ministra Ana Orellana Bendec explicó a los diputados los programas de mayor importancia para la salud y el costo que tendrán al Estado. Aclaró que el escalafón de los empleados de salud está incluido al 100% en las estimaciones del próximo año. Estaba presupuestado 14 millones 14.2 millones de dólares para el escalafón. Eso es lo que estaba presupuestado. Y para el 2020 se ha presupuestado 23.8, lo que significa un aumento bastante grande. Y estamos asegurando a nuestros compañeros recursos humanos del ministerio que sí se les va a cumplir 100% su escalafón tal como lo mandata a la ley. Los diputados cuestionaron la partida para vacunas y medicamentos de la institución. Esos 85 millones que menciona para el rubro de medicamentos cuánto es medicamentos y cuánto es insumos médicos si es que está incluido en el mismo rubro. La ley de vacunas tengo entendido que ronda por los 60 millones de dólares es darle fiel cumplimiento. Entre el 95 y 96% de la población cubierta con biológico alcanza para cubrir a la población. Los congresistas también han señalado un incremento en los gastos financieros los cuales se han incrementado en 31.6 millones de dólares con relación a 2019 pero este punto no tuvo respuesta de parte de la titular de salud. El ministro de agricultura también se hizo presente a la comisión de hacienda para explicar el presupuesto 2020 de la institución que preside el cual asciende a 63.3 millones de dólares. Tenemos para el 2020 el gasto corriente cuenta con 60 millones 94 mil 365 dólares que representa el 94.89% del gasto del ministerio de agricultura y ganadería que es el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal se van 9.855.947 dólares perdón y el Consejo Salvadoreño del Café también se lleva el 4.94 Esta es la segunda ronda de entrevistas de los funcionarios de gobierno para la próxima semana los congresistas recibirán a los titulares de la Corte Suprema de Justicia para analizar el plan de gastos de esa institución Tatiana Funes Noticiero Hechos y la comisionada presidencial de operaciones reveló en la entrevista de Hechos AM los lineamientos en que se basaron para impulsar la nueva reforma al sistema de pensiones en El Salvador Las actuales pensiones no son ni justas ni el sistema es sostenible y eso es lo que heredamos y eso es lo que queremos cambiar Es el compromiso que el gobierno busca cumplir para mejorar el sistema previsional que por hoy solo cubre el 30% de la población económicamente activa y carga una deuda de más de 17 mil millones de dólares Una consultora de la Organización Internacional del Trabajo prepara una propuesta con tres grandes lineamientos señalados por el gobierno El primero es avanzar a la protección social ¿Qué significa? Que haya garantía socioeconómica para todos y para todas porque basados en esos estudios de factibilidad realmente debemos de pasar a la pensión universal ¿Verdad? El otro elemento es seguridad social ¿Qué significa seguridad social para nosotros? Garantía socio jurídica estabilidad y sostenibilidad económica de la reforma no podemos cada cinco años estar haciendo un parche en algo que nos pertenece a todos ni se puede estar agarrando el recurso de las pensiones para cubrir déficit presupuestarios entonces y el otro elemento es superar ir más allá de ese concepto de previsión social establecer esa bitácora de oportunidades para saltar realmente de lo que siempre se ha hablado que es previsión social a protección social De lo que sí hay claridad es que no utilizarán los fondos de pensiones para cubrir huecos fiscales en las finanzas del gobierno Y no vamos a realizar ninguna reforma fiscal sobre la masa de pensiones vamos a realizar una reforma que nos lleve a dignificar la pensión que después de tantos años recibe nuestra población trabajadora Dice que es un tema de nación no político partidario y por eso crearán una comisión integrada por representantes de gobierno cotizantes y empleadores para discutir y analizar las propuestas de reformas presentadas por la consultoría de la OIT por hoy no hay fecha de instalación de esta comisión para noticiero hechos informó Luis Alberto López y los diputados que integran la comisión especial que investiga las declaraciones del director de tejido social Carlos Marroquín sobre el incremento de homicidios en el mes de septiembre analizan enviar el expediente de la comisión a la Fiscalía General de la República los diputados también podrían pedir al presidente Nayib Bukele que destituya a Marroquín por sus declaraciones o si no exigirle una disculpa pública al director de tejido social mi acuerdo ha sido que en primerísimo lugar estaremos estudiando el informe si alguien tuviera la probabilidad de tener listo su informe para si todos tuviéramos listo el informe para el día de mañana lo haríamos pero no es más ahí va a ser necesario hacer algunas puntualizaciones de tal manera que el tiempo que nos hemos dado es para discutirlo el próximo martes en caso de que lleguemos hasta ahí madurando y eso es lo que vamos a dejar ocho días de estudio para el informe que nos presenta el equipo técnico de la comisión para poder ver cuáles son las posibilidades que tenemos para robustecer el informe con las informaciones que tenemos ya que sabemos que varios funcionarios públicos ofertaron mandar al seno de la comisión informes respectivos en material y no los han enviado o sea incumplieron y la dirección nacional de centros penales anunció los programas de reinserción que se van a desarrollar para los privados de libertad del centro carcelario la esperanza como la zona industrial que cuenta con 5.231 espacios para que puedan aprender diferentes oficios las autoridades también anunciaron la inauguración de la imprenta penitenciaria donada por la embajada de los estados unidos en donde los reos van a conocer el funcionamiento de la maquinaria diseño de materiales corte y pegado de productos los programas de reinserción buscan capacitar a los privados de libertad para que al finalizar su condena puedan incorporarse a la sociedad y hoy la red para la infancia y la adolescencia se pronunció en contra de la resolución de la cámara primero de lo penal que catalogó como una falta a la supuesta agresión sexual que se le imputa al magistrado Eduardo Jaime Escalante por presuntamente tocar a una menor de 10 años la organización pide se justifique la decisión la decisión de la cámara ha violado el derecho de acceso a la justicia de la niña reconocido en los artículos 51 y 52 de la Lepina tan vinculante como las normas del código penal y procesal penal y aún más por proteger a un colectivo de personas las niñas niños y adolescentes que históricamente han sido discriminados y vulnerados en sus derechos demandamos a la cámara primera de lo penal de San Salvador que tomando las salvaguardas necesarias para la protección de la niña y de su entorno elabore versión pública de su resolución y dé a conocer los hechos fundamentados de la decisión a efecto de que la sociedad se mantenga vigilante dirigentes del partido vamos presentará una propuesta a la asamblea legislativa para reformar el código penal e incluir el delito de acoso sexual infantil y juvenil también demandan que se haga cumplir la ley lepina y poner énfasis en el interés superior de los derechos de la niñez a la asamblea legislativa que pueda crear el delito de acoso sexual infantil juvenil y escolar en el cual los infractores cumplan una pena que en realidad represente el daño causado a esos niños niñas y adolescentes y ese delito debe de comprender el acoso físico verbal psicológico y el pronunciado en redes sociales porque eso no se está controlando nosotros vamos a seguir con más noticias contarles que en quien y a las mordeduras de serpiente matan al menos a 700 personas al año es un trabajo peligroso manejar serpientes grandes con colmillos y veneno mortal pero extraer y procesar ese veneno puede salvar vidas veamos como científicos intentan encontrar un antídoto para la mordedura de estos animales hermosos pero letales la provincia de Bamián en el centro de afganistán es ampliamente conocida por sus dos grandes e históricas estatuas de buda destruidas por los talibanes en 2001 desde entonces los talibanes han sido expulsados y Bamián se ha convertido en una de las provincias más seguras del país con la seguridad establecida los lugareños ahora disfrutan de libertad y desarrollo por primera vez en Bamián un grupo de 58 mujeres recibió su licencia de conducir después de completar un programa de capacitación de ocho semanas estoy muy feliz conducir un automóvil es importante cada individuo debe aprender estabilidad y usar sus derechos legales nuestra sociedad es tradicional quizás no lo reciban bien pero afortunadamente aquí en Bamián hay menos desafíos en un país conservador como Afganistán los académicos religiosos son muy respetados y aunque la mayoría de ellos se opone a que las mujeres participen en la música la conducción parece ser aceptada los instructores dicen que las mujeres están ansiosas por aprender las mujeres de este grupo que hemos bien vamos a pasar a otras noticias que tenemos para ustedes en un resumen varios lesionados dejó el choque de un autobús de la ruta 116 contra una rastra cañera en el kilómetro 52 de la carretera panamericana dos de los heridos fueron atendidos en el lugar por Cruz Roja salvadoreña y el resto fue trasladado al hospital Santa Gertrudis de San Vicente hoy inició la vista pública en contra de Brian Arevalo acusado del feminicidio de su esposa Katherine Cárcamo registrado en abril del año pasado en una residencial de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana la Fiscalía General pide la pena máxima para el imputado es decir 50 años de prisión autoridades rescataron a una cocodrilo adulta de 14 años en cautiverio dentro de una casa particular en la colonia satélite de San Salvador el animal apodado coco que se encontraba en una piscina en desuso fue llevado a un área natural protegida a unos 60 mil dólares ascienden las pérdidas durante un incendio en una tienda de mayoreo en el municipio de Sollapango para tratar de controlar el siniestro fue necesario el uso de dos motobombas dos camiones cisternas pipas de anda y de la comuna es momento de ir a una nueva pausa comercial horror en México horror en México tres mujeres y seis niños fueron asesinados en el norte de ese país a manos de grupos dedicados al narcotráfico el presidente Donald Trump ofreció ayuda a México para combatir los carteles tras la muerte de las nueve personas de nacionalidad estadounidense desde la Casa Blanca nos actualiza nos actualiza mejor dicho Bricio Segovia los hechos que se han reportado durante las últimas horas adelante Bricio buenas noches la muerte de dos mujeres y seis niños estadounidenses a mano de carteles de la droga mexicanos llevó al presidente Donald Trump a enviar un mensaje a México este es el momento para que México con la ayuda de Estados Unidos declare la guerra a los carteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra decía el mandatario en un tuit en el que instaba a su homólogo mexicano a llamarlo por teléfono para solicitar la ayuda del vecino del norte en otro mensaje Trump sugería que está dispuesto a enviar al ejército para hacerlo de una manera rápida y efectiva pese a su disposición de conversar con el presidente Donald Trump el mandatario mexicano dejó algo en claro pero no pensamos que acribillando masacrando con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema desde el departamento de estado el responsable de la región Michael Kozak dijo que seguirían velando por la seguridad en la zona fronteriza y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas quienes parece que quedaron atrapados en su vehículo en un tiroteo entre carteles o fueron confundidos por un cartel rival en el norte de México en el congreso el presidente de la comisión de asuntos exteriores de la cámara de representantes Elliot Engel instó a redoblar los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir la violencia del narcotráfico y el tráfico de armas Bricio Segovia Vodiamérica Washington definitivamente un hecho horroroso que ocurrió en México son seis niños los que murieron en este ataque armado que ocurrió en ese país tres mujeres que iban en tres vehículos junto a todos eran 14 niños los que iban viajando en los vehículos y al final del tiroteo murieron seis niños y las tres mujeres una de ellas intentó frenar el ataque y murió con las manos arriba otra cubrió a una bebé y la salvó a una bebé de siete meses las familias atacadas en México esta familia atacada en México son de doble nacionalidad son mexicanos y a la vez son estadounidenses e incluso uno de los miembros de la familia de los afectados en México escribió un tweet y le decía al presidente Trump que si quiere frenar la violencia en México que comience combatiendo el consumo de drogas en los Estados Unidos y que también el tráfico de armas lo frene porque esto es lo que está disparando la violencia de siempre es una situación lamentable la que ha ocurrido en México este día vamos a otra parte del continente en Bolivia los comités cívicos determinaron radicalizar las medidas de presión y mantener el paro indefinido tras no tener una respuesta al plazo de 48 horas que le dieron al presidente Evo Morales para que renuncie conozcamos a continuación cómo se ha mantenido el panorama en este país Anoche en una sorpresiva decisión el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho arribó al aeropuerto de El Alto y fue sorprendido por un grupo de seguidores del presidente Evo Morales que le impidieron la salida luego de hacer pública la denuncia a través de su cuenta de Twitter acusó al gobierno por esta retención que consideró irregular y que ponía en riesgo su vida en la mañana fue evacuado en una avioneta de vuelta hacia Santa Cruz aunque aseguró que fue engañado para salir y que retornará a la paz el miércoles decirle que yo no me volví por plena voluntad prácticamente fue un secuestro entre la policía y los militares no hubo absolutamente nada de voluntad nos sacaron con mentiras de que se estaba entrando la gente ya al aeropuerto sobre este incidente el ministro de gobierno Carlos Romero se pronunció la policía fue rebasada gente ingresó a la terminal del aeropuerto internacional del alto ellos accedieron a ser trasladados el pedido crece en torno a la renuncia del presidente Evo Morales pero el gobierno a través de la presidenta de la cámara de senadores Adriana Salvatierra responde que es inaplicable queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista que por suerte para la parte de la oposición democrática no es respaldada poco a poco se está hidrando en su violencia y en su radicalismo en 14 días de paro nacional la tensión social crece en Bolivia pero también la presiona al gobierno central los ciudadanos mantienen resistencia en las calles con bloqueos y movilizaciones para pedir la renuncia del presidente Evo Morales tras denunciar un presunto fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre Fabiola Chambi Voz de América Cochabamba y tal como estaba estipulado el secretario general adjunto para asuntos humanitarios y coordinador del socorro de emergencia de la ONU Mark Lowcock se encuentra en Venezuela durante una visita de tres días para constatar la situación humanitaria que atraviesa el país la visita del representante de la ONU se realizará hasta el miércoles 6 de noviembre y cumple una apretada agenda que incluye reuniones tanto con representantes del gobierno en disputa como de la oposición ONG y con miembros del cuerpo diplomático acreditados en Venezuela la primera parada del funcionario este martes fue en el Palacio Federal Legislativo Tras el encuentro el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó resaltó la importancia de la visita de Mark Lowcock al país para que constate la situación de crisis que atraviesa la nación sudamericana Estamos y un poco lo que estuve conversando con los enviados de la ONU ya a punto de convertir esto en una catástrofe y de nuevo nuestro rol es no solamente atender a los ciudadanos solamente el reconocimiento de la emergencia que es obvia que venimos denunciando hace años en Venezuela sino tratar de paliar la crisis y la emergencia que es un poco el rol que tiene OSHA Entre tanto desde el oficialismo el diputado y actual ministro para la educación universitaria Hugbel Roa declaró a la voz de América que el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha estado en la disposición de evitar que el daño que a su juicio le han hecho al país siga profundizándose Y ojalá sea la organización de las Naciones Unidas que ayude a que esa oposición golpista del país es una oposición que no quiere entrar dentro del marco de la racionalidad se atreva de verdad a buscar los canales democráticos nosotros tenemos una carta de navegación que es la constitución de 1999 Ambas representaciones coinciden en el aporte que pueda ofrecer la organización de Naciones Unidas en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto político que atraviesa el país Álvaro Algarra Voceamérica Caracas El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo que lo peor está por venir en relación al derrame de petróleo que en más de tres meses ha afectado a más de 300 playas Las autoridades brasileñas dijeron el lunes que no tienen manera de saber qué tanto crudo seguirá apareciendo en las playas de la costa del noreste del país Un derrame petrolero se ha extendido a lo largo de más de 2100 kilómetros del litoral El gobierno de Brasil ha estado tratando de investigar la causa del derrame que ha afectado a 321 playas en la costa nororiental desde principios de septiembre perjudicando la pesca y el turismo La densidad del crudo lo hace imperceptible desde el aire lo cual ha dificultado el rastreo de su origen Conforme el crudo se sumerge de una manera que no lo podemos detectar no sabemos si queda mucho o poco Esto es un hecho dijo este almirante de la Marina de Brasil No hay una manera efectiva correcta y precisa de monitorear el derrame Las Fuerzas Armadas de Brasil junto con agencias ambientales y autoridades petroleras están encabezando la misión de limpiar y monitorear el derrame y de investigar sus causas Varias universidades públicas están investigando el tema su origen y su impacto Rosalba Ruiz Associated Press Según un informe de la organización Freedom House la libertad en internet empeoró por novena vez consecutiva a nivel global mientras que en Latinoamérica el declive constituye el cuarto año consecutivo Jorge Agobian periodista de La Voz de América nos explica Más retrocesos que avances en la libertad de acceso a la red registraron países de la región según un informe de Freedom House Hay un declive en los países que experimentaron una disminución en la libertad de internet fueron Colombia Venezuela y Brasil Venezuela retrocedió cuatro puntos con respecto al informe de 2018 y en esta edición obtuvo una calificación cercana a la de Rusia y Turquía países que también son calificados negativamente Gran parte de la disminución puede atribuirse al control de la información por parte de las autoridades las autoridades restringieron diferentes plataformas de transmisión en vivo para censurar cierta información política de figuras de la oposición existe un control muy estricto sobre qué tipo de información está disponible en Venezuela En el caso de Colombia y Brasil la investigación determinó que son países parcialmente libres con retrocesos de tres y dos puntos respectivamente El informe indica que la libertad en la red de esos países se vio comprometida durante períodos electorales La desinformación se extendió por las redes sociales y las plataformas de mensajería particularmente en WhatsApp y YouTube Estados Unidos no se escapa de ese fenómeno El informe muestra que durante las elecciones de medio término de 2018 la desinformación prevaleció y fue exacerbada por funcionarios públicos y políticos Jorge Agobian Voz de América Washington Y justo como lo había anunciado el Ejecutivo guatemalteco los deslizamientos de tierra obligaron a decretar estado de calamidad en varias colonias afectadas por las intensas lluvias Veamos Las colonias Regalito de Dios y La Esperanza son las colonias que se incluyen en el estado de calamidad propuesto por el Ejecutivo El objeto del estado de calamidad es apoyar a las familias damnificadas y que se encuentran vulnerables ante los fenómenos naturales particularmente deslizamientos de tierra que han afectado estas comunidades en los últimos años De acuerdo a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red quien ha realizado diversos informes al terreno es inestable y que recomienda evacuar a las personas que viven en riesgo sumado a ello el alcalde de Villanueva Edwin Escobar indicó que se deben de trasladar al menos 200 familias para evitar cualquier tipo de percance bajo ese contexto el Ejecutivo pretende albergar a la población afectada decretando el estado de calamidad esperando que el organismo legislativo lo pueda ratificar y el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco resolvió cancelar el partido frente de convergencia nacional mismo que llevó a la presidencia a Jimmy Morales el director del registro de ciudadanos Leopoldo Guerra confirmó la resolución emitida por el registro de ciudadanos en relación a la cancelación del partido político frente de convergencia nacional en la resolución se explica que el motivo de la cancelación es por las infracciones a las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas y sus actividades permanentes y de campañas electorales según el registro de ciudadanos el partido oficialista omitió el reporte de financiistas al Tribunal Supremo Electoral el proceso de cancelación se desarrolló desde la finalización de las elecciones en el año 2015 la resolución se emitió este 4 de noviembre sin embargo hasta el momento no está en firme aún quedan tres días a partir de este martes para que el partido pueda impugnarla de acuerdo con lo establecido en la resolución al quedar en firme esta decisión ni el nombre ni el logo que identifica a esta agrupación política podrá volverse a utilizar durante los siguientes 10 años condiciones difíciles denuncian cientos de activistas nicaragüenses quienes hace 5 meses fueron excarcelados tras la aplicación de una ley de amnistía encontrar un empleo o retomar sus negocios es la mayor dificultad que enfrentan según la Comisión Permanente de Derechos antes que estallar el conflicto sociopolítico en Nicaragua Marlon Fonseca tenía una pequeña empresa de publicidad donde le iba relativamente bien en abril de 2018 decidió participar en las protestas contra el gobierno no inmiscuimos en este asunto de la política para luchar por los derechos porque a pesar de que teníamos un negocio pues éramos conscientes de nuestros derechos de nuestras necesidades que van allá de solo tener ingresos Marlon estuvo en prisión por casi un año acusado de cometer actos terroristas contra el Estado a 5 meses de haber salido de prisión tras la aplicación de una ley de amnistía asegura que no ha podido retomar su pequeño negocio porque según él sus antiguos clientes prefieren no involucrarse con activistas excarcelados no puedes hacer nada porque tenés limitante por tu condición política o tu condición digamos como excarcelado la situación económica que enfrenta este joven de 30 años es similar a la que atraviesan cientos de opositores excarcelados según explicó Pablo Cuevas representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos nosotros hemos visto casos de ciudadanos que salieron que son expresos políticos salieron y tenían tal vez pequeños negocios y tuvieron que cerrar esos negocios mientras tanto algunos funcionarios públicos como el diputado Luis Barbosa aseguran que los manifestantes que fueron arrestados por razones políticas fueron engañados por el sector empresarial a esa pobre gente que la utilizaron para un golpe de estado mientras tanto Marlon mantiene la esperanza de que su situación cambiará cuando el gobierno y la oposición vuelvan al diálogo para resolver el conflicto Donaldo Hernández Voz de América Managua vamos ahora con nuestra cápsula empresarial para cerrar el año en grande cerveza suprema en alianza con otras marcas presentan un nuevo desafío ahora al más alto nivel de la gastronomía el cual se denominará comida bella este se desarrollará entre el 6 y el 16 de noviembre en los restaurantes participantes comida bella será un nuevo reto en el que se tendrá la belleza como elemento de entrada al concurso los chefs tendrán todo el espectro para diseñar sus platillos todos salados la idea es sencilla hacer un plato hermoso con el mejor sabor posible desde el estilo de cada chef y su restaurante este día el sistema Fede Crédito realizó la entrega de premios del primer sorteo de Gana Fácil la promoción de los salvadoreños que llenó de mucha alegría a los felices ganadores con su invasión de premios en este primer sorteo fueron 104 afortunados ganadores quienes se llevaron grandes premios como 2 Pickups Aveiro Volkswagen 2 motos BMW 15 motos Suzuki 5 lavadoras 10 refrigeradoras 15 cocinas 20 hornos tostadores 15 licuadoras 10 televisores LED y 10 camas matrimoniales por segundo año consecutivo Chevron a través de su marca Texaco asumen el compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad al apoyar la Teletón 2019 para que más salvadoreños tengan acceso a la atención médica y terapias en las instalaciones de la Fundación Pro Rehabilitación este año bajo el lema Todo lo Bueno Te Regresa se desarrollarán actividades en determinadas estaciones de servicio en las cuales se harán presentes talentos que de forma voluntaria se suman para incentivar a las personas a contribuir con la causa También las estaciones de servicio Texaco tendrán a disposición de los clientes las pulseras y al comprarlas están contribuyendo con la Teletón Es momento de que vayamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Noticiero Hechos Tenemos más noticias en esta noche el Ministerio de Medio Ambiente capacitó a 70 observadores locales para mejorar la respuesta ante amenazas marinas como tsunamis De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente el 26 de agosto de 2012 fue la fecha del último tsunami que se registró en El Salvador que afectó 40 kilómetros de costa en Usulután y produjo olas de 6 metros de alto producto de un sismo de 7.3 José Barrera sobrevivió al evento Iba yo envuelto en un pliego de lámina en lo cual pues teníamos el que nos cubría lo que era la caseta cuando aproximadamente unos 30 metros de donde yo estaba fui a pegar a un árbol que es caserina y nosotros le nombramos pino allá va ahí fue donde prácticamente yo pude respirar y tras del respiro nuevamente me volvió a coger el agua otros aproximadamente otros 20 metros más para mejorar la respuesta ante emergencias marinas el mar capacitó a 70 observadores locales en la zona costera generalmente se consideran 29 municipios los que están en zona digamos de amenaza por tsunamis la amenaza pues varía en las zonas digamos las planicies son las zonas más susceptibles a inundaciones por tsunami estamos hablando de la zona de Garita Palmera y de la zona de Bajo Lempa y de Zulután también sin embargo pues también cuando hablamos de riesgo por tsunamis tenemos que considerar la población expuesta y hay municipios como el puerto de la libertad o Tamanique donde la población expuesta y la población flotante también es decir todo el turismo que llega estamos apoyando este taller nacional de observadores locales para fortalecer sus capacidades particularmente en temática de amenazas marinas en temas de tsunamis y otras amenazas que tenemos frente en la costa según las autoridades los municipios de la libertad de Tamanique están certificados por el programa tsunami ready por parte de la UNESCO por cumplir con los requisitos de prevención este es un informe de Marcela Rivera los nombres de personajes de leyendas en sus bebidas este es el principal atractivo de Coffee Break ubicado en Tonacatepeque el periodista Enrique López fue hasta la zona con la sección olores y sabores hechos acá en Tonacatepeque no había un lugar que te ofreciera sano esparcimiento donde los chicos pudieran ir y decir ah vamos a tomarnos un licuado o un café un frappé no había absolutamente nada y nosotros fuimos los pioneros en instalar un lugar que te ofreciera no solo venir a tomar una bebida sino que te ofrece experiencia tanto para el local como para el turista esta idea empezó en el 2014 y lo empezamos con smoothies con smoothies de la calabiusa porque queríamos hacer que fuera que se hiciera sentir la mitología cucatleca para todos aquellos turistas que nos visitaran nosotros te contamos la leyenda entonces ellos vienen y dicen pero que es la llorona que es la calabiusa entonces como que le empezamos a contar la leyenda la leyenda que empieza todo porque el 1 de noviembre hay una fiesta que se llama la calabiusa y enfoca a todos los todos los personajes mitológicos y es por eso que nos llamamos el pueblo de la mitología cucatleca por ejemplo acá tenemos a la gritona esta es la taconuda la llorona la calabiusa y el cadejo esta es la gritona pues se dice que en la noche salía salía por las calles las principales calles del pueblo a gritar devuelven mis hijos donde están mis hijos y acá esta mezcla lleva vainilla naranja piña azúcar y el juguito de naranja y esta es la llorona que dicen que el esposo la dejó la dejó vestida en el altar y es como que puso a llorar y anda siempre deambulando por todas las calles del pueblo y esta mezcla lleva fresas piña y naranja luego tenemos nuestro producto estrella que es la calabiusa la calabiusa es la fiesta del pueblo acá esta mezcla lleva leche fresas vainilla banano y oro la demanda es buena y nosotros estamos satisfechos pues porque nosotros nos estamos enfocando en el cliente lo que el cliente quiere que si el cliente quiere eso nosotros le damos lo que el cliente quiere entonces acá pues acá nos hemos mantenido gracias a Dios y esperamos vamos por más y no solo quedarnos acá en Tanaquetepeque sino poder expandirnos hacia San Salvador la asociación salvadoreña de la industria del plástico atraviesa pues atravesó su programa eco amigos y va a realizar la novena edición del evento llamado intercambia con el lema no tires lo que aún vale se trata de canjear material reciclable como papel plástico cartón y aluminio por productos de la canasta básica la actividad se va a desarrollar el próximo 9 de noviembre en el centro comercial Plaza Merriot los residuos serán pesados y se entregarán los puntos verdes con los cuales se ingresarán al canje para poder adquirir los diversos productos ya sea arroz frijol pasta salsas escobas mangueras entre otros también todos esos productos se estarán entregando los que van a ser canjeados se estarán entregando en guacales hechos con material reciclado y también en bolsas con hechas en material reciclado y biodegradable lo que queremos hacer es practicar una economía circular ¿verdad? en la que todas las personas se motiven por por todos estos materiales por recuperar los materiales clasificarlos la fundación liderazgo integral del salvador anunció que el país será sede de la cumbre global de liderazgo en la que se van a realizar videoconferencias con expositores de clase mundial y a la que están invitados líderes de diferentes sectores de la sociedad el objetivo es expandir la visión de crear una cultura de liderazgo y desarrollar técnicas de edificación las ponencias serán este viernes y sábado en los departamentos de Santa Ana Sonzonate San Salvador y San Miguel la inversión es de 40 dólares el propósito fundamental de lo que es la cumbre global de liderazgo es poder atender a un sector que realmente ha sido descuidado irónicamente estamos hablando del segmento de los líderes sabemos que muchas personas han tenido oportunidades para poder lograr una posición en el mundo ya sea en la parte académica empresarial en la política en la vida religiosa en cualquier otra área sin embargo por no estar capacitados han sido de mala influencia y con una inversión de 12 millones de dólares iniciará la construcción del complejo corporativo Salamanca que contribuirá con el desarrollo de los municipios de Huizúcar y Nuevo Cuscatlán el cual se espera finalice en agosto del 2020 con esta obra se generarán aproximadamente 350 empleos directos y 300 fijos es momento de despedirnos gracias por haber estado en nuestra sintonía le esperemos mañana con más información aquí en Noticiero Hechos hasta mañana que descansen de despedirnos de despedirnos CC por Antarctica Films Argentina